Así está terminando los últimos detalles, doña Felicitas, de esta obra de arte que le tardó 5 días en elaborar. Estas son nuestras nuevas bases, en donde vamos a mezclar este hermoso arte de los alebrijes con un producto icónico en México, nuestros molcajetes. Ya se puede preordenar este producto en nuestra página Samcuy, y así se ve.